en este vídeo quiero compartir una receta para realizar una foto de un río de un salto de agua como el que tenemos aquí de un flujo de agua en movimiento y lo que vamos a utilizar para que la imagen resultante sea más fotogénica es trabajar con un tiempo de exposición más lento de lo que nos propondría la cámara en automático así que vamos a ponerla en modo manual y voy a probar a realizar una toma de un segundo de exposición de esta manera conseguiremos que el agua en movimiento coja ese efecto seda que es tan fotogénico bien cuando pongáis un segundo en vuestra cámara depende de las condiciones que tengáis de luz puede ser que incluso utilizando el iso más bajo y cerrando el diafragma para que la luz entre la mínima cantidad como estamos durante un segundo exponiendo es muy probable que nos quede la imagen quemada bien si estáis en esta situación lo que tenéis que hacer es trabajar con un filtro de densidad neutra filtro nd que lo único que hace es quitar luz y al quitar luz nos permitirá trabajar con este segundo de exposición y veremos el diafragma que le toca en función de lo que nos diga pues veamos el histograma y veamos la compensación de exposición para guiarnos y saber si estamos exponiendo correctamente o no bien como veis la primera imagen está quemada pero ahora colocando un filtro de densidad neutra que en este caso trabaja con un porta filtros este porta filtros hay de muchas marcas en la descripción os pondré alguna sugerencia simplemente lo colocamos aquí delante de nuestro objetivo y de esta manera va a quitar luz para obtener esa siguiente imagen a ver si os parece algo mejor bien antes os he dicho un segundo de exposición pero es simplemente una propuesta podéis probar con diferentes tiempos de exposición de hecho en la foto que estáis viendo al final he optado por utilizar 10 segundos de exposición para que veáis bien cómo se capta el movimiento incluso de las hojas en el agua mientras van dando pues estas formas circulares en resumen lo que os propongo es que para realizar la foto de un río no utilicéis el modo automático sino que entréis en dos opciones tenéis modo ese preferencia velocidad o un modo totalmente manual dependiendo pues si os encontráis cómodo en uno o en otro en modo ese os permitirá poner un tiempo de exposición podéis probar pues con diferentes tiempos pero si ponéis cinco segundos es tanto tiempo captando la luz que unas condiciones de luz de día pues la cámara lo que hará es cerrar el diafragma al máximo dejar entrar muy poca luz y poner el liso mínimo aún así habrá algún valor que hará intermitencias indicando que la exposición no es correcta y el resultado es una foto quemada que podéis hacer en esta situación pues poner un filtro de densidad neutra filtro nd que lo que hace es quitar luz al quitar luz pues entonces ya podréis utilizar estos cinco segundos de exposición y ir variando en función pues la intensidad de este filtro que ya sabéis que hay de diferentes intensidades bien si lo hacéis en manual pues más lo mismo pondréis los cinco segundos pero también seréis vosotros quienes debéis poner el f 22 y el iso mínimo y ver que aunque la cámara os deje realizar la foto pues también saldrá quemada que haya una intermitencia aquí no porque estáis en modo manual y la cámara pues bueno te deja poner lo que tú quieras igualmente aquí la foto saldría quemada al poner un filtro nd pues ya podréis realizar la foto incluso cambiando parámetros a lo mejor esto os interesa que no sea un f 22 sino que sea un f pues 8 por ejemplo para tener un poco más de calidad y controlar la profundidad de campo y esto lo podréis ir ajustando en función de la intensidad de este filtro de densidad neutra y en función de la luz que tengáis en la escena en general bien esto es lo que os quería contar muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y